Bienvenidos a un nuevo momento CBC, en este caso con Juan Manuel Damiani, que el turismo nacional nos cita en este caso en Concordia. Juan Manuel, bueno, un día muy caluroso realmente, un día espectacular, nos tocó, pero caluroso. Y yo te quería consultar lo que le consulto a todos los pilotos, y mi duda es, ¿por qué vienen a correr al turismo nacional? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Macu? Y venimos a correr al turismo nacional porque es aspiracional, porque a todos los que nos gusta el automovilismo, queremos llegar al turismo nacional. Yo arranqué de grande, mi hijo también está en el turismo nacional, arrancó este año, el año pasado, así que por eso, porque es una categoría hermosa. Y él viene con muy buenos resultados. Él viene, sí, 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 los chicos vienen rápido, vienen picantes. Los chicos vienen cada vez más rápido. Y esto también, ya que lo mencionamos, lo lindo de poder compartir el turismo nacional también es poder traer a toda la familia, hacerme un clima espectacular realmente. Es un fin de semana al mes, que estás con tus hijos, con tus amigos, y realmente, bueno, para un padre es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Sin duda, si tomarse unos ricos mates también. ¿En el box toma mate? Porque si me decís que sí, ya te llevo un par de paquetes de hierbas de B.C. Claro que sí, tomamos mates. El E.R.E. hoy puede ser. Tomamos en el box y tomamos en el motorhome también. Siempre compartimos con mates con amigos. Allá les vamos a mandar entonces, muchísimas gracias a Juan Manuel, por venir a un nuevo momento C.V.C., un momento de relax para aprovechar de unos ricos mates. Bueno, muchísimas gracias.